El líder Yatama valora de positivo el proyecto de saneamiento en la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur, ya que estas personas tenían problemas con el vital líquido. Este nuevo préstamo va a tratar de ampliar la cobertura de agua potable y también saneamiento para los demás barrios y parte de la población. De eso se trata este préstamo del BESIE, que ha estado aportando recursos en términos de préstamos al gobierno para cubrir este tipo de obras sociales que necesita la población. Entonces esto va a beneficiar una buena parte de la familia, por el orden de casi 5.000 familias que va a ser abastecido de los servicios de agua. Pues sí es un paradójico porque hay tanta agua, la existencia alrededor, la naturaleza ha dotado de muchas áreas de agua, pero no son potables, no pueden consumirla. La población tiene que sanear, tiene que pasar un proceso, entonces hay escasez de agua limpia. Agregó que enfermedades como la malaria, la gripe, son las que más predominan en esa localidad. Diarrea, ¿verdad? Y también afloran malaria, porque hay zancudos, ¿verdad? Con las lluvias se proliferan, entonces atacan a la población y eso produce. Pues diferentes problemas respiratorios y también enfermedades, pues del tiempo, este tiempo que hay mucho frío también, ¿verdad? En la zona. Entonces las inundaciones también dejan áreas más contaminadas, entonces todo ese ambiente contribuye a afectar la salud humana. El Bese desembolsó un préstamo de 38.8 millones de dólares a Enacal, en la que se beneficiarán 13 barrios y 4.800 viviendas con dicho proyecto. Este tiene un avance del 43%. Noticias 12, Darlen Tellez.